No olvides el mosaico, vamos a ustedes, el mosaico de la gente de Diomedes. Ok, gracias maestro. Y aquí no te vas, aquí no te quedas, y te va a ganar a la cama culera. A la mi sobrina, vaya José, y la sillita, vaya. Señoras y señores, les presento a la gente de Diomedes. Mira qué bonita. Buena esa, Jaime. Y este viernes vamos, a la bicontena, sábado y domingo, a baile con burlado. La semana entrante, nos vamos de rumba, tu vera arma buena. Si nos aguantamos, no hacemos el combate. Y te digo a mi negra, que te digo a canela, a quien ya no doce, en el baile esta noche. Y te digo a mi negra, que te digo a canela. Para que ya no doce, en el baile esta noche. ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! ¡Ramón! ¡Muchos amores! ¡Un madre no quiere un niño! ¡Voy a Castilla! ¡Voy a Castilla! ¡Voy! ¡Voy a Castilla! ¡Voy a Castilla! En una noche serena Y caer una estrella Me acerque para mirarla Y ver que rumbo caía ¡Muchos amores! ¡Vamos, padre! ¡Vamos, padre! ¡Aire, padre! Me he tenido en tus caritas Y tu cuerpo tan bonito Me dijo yo soy tu amor Que vengo de lo infinito Y así lo goza, mi gente En tu rato ¡Vaya, José! ¡Voy a Castilla! ¡Voy a Castilla! ¡Voy a Castilla! ¡Vaya, José! ¡Voy a Castilla! ¡Voy a Castilla! ¡Voy a Castilla! ¡Voy a Castilla! Ya llegó la pascua, ya llegó la pascua Son las navidades y es el año nuevo Llegaron las fiestas, llegaron las fiestas Y este es el mosaico de la gente de un mes Y es el carnaval, y es el carnaval, y es el carnaval Y donde está, para bailar, y donde está, para gozarlo Y donde está, para bailar, y donde está, para gozarlo Para bailar, y donde está, para bailar, y donde está Para bailar, y donde está, para bailar, y donde está ¡Van a dos años! ¡Van a dos años! ¡Van a dos años! ¡Oye, rapidito! ¡Y llegó Oscar Junior! ¡Oscarito Calorre Junior! ¡Van a dos años! ¡Ay, de verdad es para mí, la leyenda! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Bumbita de turbaso! ¡Arriba, arriba, 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 mi gente, todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esa! ¡Buena esa, Pache! ¡Buena esa!